¿Sirve el barbijo? ¿No sirve el barbijo? ¿Cuándo sirve el barbijo? El barbijo sirve para las personas que tienen síntomas. Si cualquiera de nosotros, con coronavirus o sin coronavirus, tuviéramos tos, tuviéramos síntomas respiratorios, tuviéramos fiebre, nos colocamos un barbijo para proteger a los convivientes que están en nuestra casa. Estamos viendo las imágenes de la policía que usa barbijo y usa guantes. ¿En esos casos está bien? ¿En esos casos también tendría que dejar de utilizarse? ¿Por qué? En mi opinión no está bien que usen guantes y barbijo, no hace falta. Pero lo que pasa es que a veces pasa que la gente que está mucho tiempo en la calle, o mucho tiempo en esta situación, digamos, laboral, plantea exigencias que entiendo que a veces los superiores, bueno, dice, bueno, está bien, le damos barbijo para que no sea hermenido. Pero la verdad que no hay ningún motivo. Además quiero decirle una cosa. Si alguno de ustedes tuvo puesto un barbijo alguna vez, sabrá que al cabo de un par de horas empieza a humedecer y deja de ser protector. Es decir, se humedece, yo creo que estoy protegido porque tengo el barbijo, pero como mi turno es de ocho horas de trabajo y tengo puesto el mismo barbijo, al cabo de tres, cuatro horas ese barbijo no me sirve para nada, y yo creo que estoy protegido y no lo estoy. Así que es contraproducente. Uno de los argumentos que suelen utilizar aquellas personas que usan barbijo es, bueno, en China y en Asia puntualmente vemos muchas personas con barbijo. En ese sentido, digamos, ¿funciona seguir esta especie de ejemplo en Asia que están utilizando siempre barbijo a pesar de no tener síntomas? No, dejame que te diga una cosa. En China, en Asia en general, yo tuve oportunidad de viajar por motivos profesionales. La gente usa mucho barbijo por la contaminación ambiental. Mucho antes de que siquiera soñáramos con el coronavirus, la gente, muchísima gente anda con barbijo. En los aviones, en el transporte público, en la calle, en Vietnam, por ejemplo, las mujeres usan mucho barbijo y se cubren la frente con anteojos oscuros de sol porque no quieren tener un color, digamos así, moreno. Prefieren estar muy detrás del color blanco tratando de parecer occidentales. Bueno, son costumbres culturales, pero no es que los orientales estén usando barbijo por la epidemia de coronavirus. Seguramente aumentó el uso de barbijo por eso, pero ellos ya venían con una cultura de usar barbijo, cosa que no pasa en nuestra cultura.